Seis siglos de información de la capital vallecaucana son los que se albergan en el Archivo Histórico de Cali. Más de 9.000 tomos producidos por la Administración Municipal desde el año 1564 se encuentran en el Centro Cultural de Cali. Por su valor histórico, evidencial y testimonial han sido considerados documentos de conservación permanente. Este es un laboratorio de conocimiento histórico cuyas funciones van más allá de la conservación de documentos. Como son documentos muy antiguos, que en nuestro caso el documento más antiguo es de 1564, la idea es que el paso del tiempo no los deteriore ni los destruya. Y la última acción gira en torno a la difusión de estos documentos. El principal objetivo de este archivo es que los documentos estén al alcance de todos. Si soy como ciudadano también estoy consciente de que hay escrituras, también puedo resolver conflictos, también puedo entender un poco más del contexto histórico en la ciudad. Y pues a una persona, sea historiador, no sea historiador, sea sociólogo, etc., puede venir, sea independiente y puede aprovechar estos espacios. Estos espacios están llenos de información que son valiosos y que no están siendo bien explotados y que cada día necesitamos más gente explotándolos. Servicios como consulta en sala, talleres, eventos académicos, así como charlas y exposiciones para estudiantes, están disponibles de forma gratuita.